En esta oportunidad vamos a explicar el numeral 1 de Resuelve del libro de cuadernillo de sexto grado que tiene que ver con el tema 1.7, propiedad de las proporciones. Ahora, en el numeral 1 dice que encuentra el valor del número X para que se forme una proporción. Para poder resolver estos problemas, chicos, hay que tener presente que cuando el antecedente y el consecuente de una razón se multiplican por el mismo número, se obtiene una razón equivalente. Y por tanto, es una proporción. Veamos, vamos a desarrollar cada uno de los siguientes ejercicios. Vengo yo y hago lo siguiente, ¿verdad? En el literal A es... Lo vamos a plantear ya como una fracción. 3, 10 sería 3 sobre 10 igual a 12 sobre X. Aquí solo hay cuestión de qué, chicos. Bueno, pues, vengo yo y hago lo siguiente. 3 por X lo planteo como un producto. Luego 10 por 12. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Venimos nosotros y decimos entonces X va a ser igual. Y aquí el 3 está multiplicando, va a pasar a dividir. Sería entonces 10 por 12 sobre 3. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual. Multiplique 10 por 12. Le va a dar 120. Y 120 entre 3, eso le va a dar 40. O sea que en el literal A el valor de X es 40. Vamos con el literal B. 7 sobre 2 igual 14 sobre X. Lo mismo, ¿verdad? Decimos 7 por X igual y 2 por 14. Luego, ¿qué va a ser? Bueno, esto va a ser igual a qué, chicos. Esto va a ser igual a... Vienen ustedes. Este está multiplicando, va a pasar a dividir. Me quedaría 2, 14 sobre 7. ¿Y esto a qué va a ser igual? O sea, 2 por 14 le va a dar 28. Y 28 sobre 7, eso les va a dar 4. Entonces, el valor de X en el literal B es 4. Vamos con el literal C. Sería 3 sobre 6 igual 6 sobre X. Y esto que es igual, 36 por X igual y 6 por 6. Luego, esto que va a ser igual. Viene usted y hace lo siguiente. El 36 pasa a dividir. Quedaría entonces... 6 por 6 es 36. Va a dividir el 36 de aquí. Y esto que es igual a 1. Por lo tanto, ahí tenemos los ejercicios literal A, B y C resueltos. En el siguiente video te voy a explicar el D, el E y el F. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Gracias!